Hola amigos, hoy les voy a enseñar algo que es un truco de bar, un reto, algo que ustedes pueden hacer a sus amigos en cualquier parte, en su familia, en un restaurante, donde estén necesitan tres vasos, tres copas y básicamente el reto es que hagan los mismos tres movimientos para lograr lo que ustedes hicieron. Entonces ponemos la copa 1 y 2, ponemos las manos al revés y damos. Copa 1 y 3, manos al revés y damos. Copa 1 y 2, manos al revés y damos. Entonces hasta ahí vamos muy bien, listo, logramos. Entonces ya todas las copas están así. Entonces volvemos a empezar el juego y retamos a la persona, bueno, ahora es tu turno, coloca las que queden todas derecha. Entonces juega la persona y va a intentar y van a ver que no les da. Hagamos el mismo movimiento. Copa 1 y 2, copa 1 y 3, ahora copa 1 y 2 otra vez, quedaron todas hacia abajo y realmente el truco era todas hacia arriba. Entonces lo puede intentar varias veces y no le va a funcionar. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el error? ¿O dónde está realmente la trampita? En que cuando ustedes lo hicieron lo que teníamos era esto. Una copa hacia arriba y las dos hacia abajo. Listo. Véanlo aquí otra vez. 1 y 2, 1 y 3, 1 y 2. ¿Cierto? Entonces después lo que hacemos es invertir la posición de las copas. O sea, cuando retamos a la persona lo que le estamos poniendo es las copas al revés. O sea, cuando lo hicimos nosotros era esta hacia arriba y las otras dos para abajo. Cuando se lo dejamos a la persona es simplemente invertimosla en medio, no va a caer en cuenta y entonces cuando intenta 1 y 2, 1 y 3, 1 y 2 y le quedan para abajo y se van a arrair y no va a ser capaz. Si fuera eso tiene unos traguitos encima, pues ahí sí va a ser casi imposible. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y compartir. Muchas gracias. 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 Gracias.